Mezclas y separaciones Agua, sal, aceite, harina, levadura... ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Mmm... Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? ¡No, no, no! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar y el aire y las rocas y los plásticos y el papel y la arena. ¡Ok, ok, ok! ¡Entendido! ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras... Hay montones de materiales distintos, pero todos, todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. Espléndido. Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Homo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua, por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O, si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa... ¡Homogénea! ¡Si me voy a dejar el café! ¡Si me voy a dejar el café! ¡Si me voy a dejar el café! Gracias.